Con el tradicionalizamiento del gallarete de mando se realizó en el Museo Marítimo Naval la ceremonia de cambio de mando del comandante en jefe de la primera zona naval. En esta ocasión el contraalminante Ronald McIntyre dejó su cargo luego de seis meses en el mando, tiempo en el cual estuvo que enfrentar diversos desafíos, dentro de los cuales estuvo el incendio que afectó al sector de Puertas Negras. El desafío más complejo fue el incendio que tuvimos en Puertas Negras, siempre todas estas catástrofes o desastres que ocurren en la región, obviamente que a uno lo someten a una prueba un poco mayor que la que normalmente uno desarrolla en el accionar diario, pero obviamente que para nosotros y creo que para todo el paraíso fue una de las grandes pruebas que tuvimos en este periodo. La comandancia de la primera zona naval asumió el contraalmirante Jorge Ugalde, quien durante el año 2014 se desempeñó en la Contraloría de la Armada y como delegado naval de la Embajada de Chile en España durante el 2008 y 2009. La duración del cargo suele variar entre uno y dos años, pero debido a la rotación a nivel central es que se hizo este cambio de mando un tanto inusual. Aún así los desafíos se toman con el mismo ímpetu. El desafío obviamente es tremendo que es mejorar aún más la proyección de la Armada de Chile a través de la primera zona naval hacia la civilidad. Tendiendo los puentes necesarios para poder darnos a conocer en forma efectiva ante la ciudadanía. También es un desafío importante en poder apoyar, Dios mediante que no ocurra, a la ciudadanía en estado de alguna catástrofe o calamidad que afecte a nuestra jurisdicción. Cabe destacar que la jurisdicción de la primera zona naval parte en Chañaral, en la región de Atacama, hasta Pichilemu, en la sexta región, incluyendo la isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. Y se encarga de la logística y protección marítima y terrestre, además de brindar apoyo en alguna catástrofe que afecte a la ciudadanía.